Música Pinto, es nuestro Cristo Es muy hermoso Es Dios divino Bello Es Jesús Es poderoso Y muy tierno y fiel Agradable Que es nuestro Dios Alegre, precioso Y es soberano Quisiera Adorarle Como nunca Amas adoré Al Señor Jesús Amas adoré Música Música Lindo, es nuestro Cristo, es muy hermoso, es Dios divino, bello, es Jesús, es poderoso, y muy tierno y fiel, agradable, que es nuestro Dios, alegre, precioso, y es soberano, quisiera adorarle, como nunca jamás adoré, al Señor Jesús. Música 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 Música